Para Esteban de Jesús, la laudería más que un trabajo, es una pasión. Su familia siempre se desempeñó en algún quehacer creativo relacionado con la madera, y de la admiración que producía en él, pasó a la búsqueda de lo que sería su vocación, la fabricación de instrumentos musicales destinados al folclor. Esteban recuerda que cuando se le presentó la ocasión, fabricó su primer charango, con lo que inició su trayectoria como fabricante de instrumentos folclóricos andinos, aunque no olvida la dificultad que le costó no poseer los secretos de este arte. Además de la creación de instrumentos, fue también necesario aprender la talla de madera y la evanistería para dar a sus instrumentos un mejor toque y acabado. El también maestro de música, reconoció que la laudería no se encuentra muy difundida en Tijuana, y él, como mentor entre los jóvenes, trata de inculcar el gusto por este tipo de música y de enseñar lo que tanta paciencia le costó aprender sin maestro, ser laudero. Con información e imágenes de Manuel Rosales, corresponsal en Tijuana, Notimex.